Vamos a saludar a las 12.14, al titular de la Confederación General Económica de la República Argentina, la histórica y emblemática cejera, y a su titular, el empresario Marcelo Fernández. Marcelo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, saluda, gracias por atenderme. No, gracias, Jorge, un saludo al presidente de Radio Ejo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien, Marcelo. Bueno, sé que estás a mil a las corridas, con mucho compromiso, te agradezco que nos atiendas. Simplemente, punto uno, ¿qué opinás las medidas de tarjeta de crédito y cuenta corriente 25% más para PYME? No, bueno, nosotros sacamos el comunicado, Jorge, como corresponde cuando son medidas que acompañan al desarrollo, a la producción, al trabajo, o por lo menos como esta que trata de mantener el consumo en un momento donde es indispensable mantener el consumo de las personas a través de la producción nacional, ¿no es cierto? Por eso, este incremento que se hace en las tarjetas de crédito para un 30%, 25, 30%, según el caso, ayuda, y también con el ahora 12 y ahora 18, el esfuerzo fiscal que hace el Estado, a mantener en algunos sectores, como por ejemplo la línea blanca, bueno, la indumentaria, la marotinería o el calzado, bueno, diferentes sectores que han conseguido el juguete, han conseguido esto del Estado, bueno, ayuda. No nos olvidemos que muy pronto estamos empezando a encarar el día del padre, así que para la industria eso es fundamental, y ahora para el comercio, ¿no es cierto? Y si hacemos producción nacional, bueno, bienvenida, por eso nosotros, de nuestra institución de Ezejera, sacamos un comunicado de, bueno, justamente de apoyo a esto que alienta a, en un momento delicado, donde vemos los precios de los alimentos, que vulnera el volquillo del trabajador, de parte de la clase media, donde se queda a la playa, es la caja registradora de los supermercados o en los negocios, en los autoservicios de cercanía, y queda muy poquito para consumir lo que hacemos, Jorge, el 95% de las empresas del país que no estamos en esa cadena. No producimos los alimentos y los vendemos. Entonces imagínate que le queda muy poco para comprar un par de anciojos, un libro, una campera, un bolso, un par de zapatillas, le queda muy poco, le queda muy poco. Entonces, bueno, realmente esto, que la economía se ocupe de esta manera, y la Secretaría de Industria, y bueno, la Secretaría de Pina y la Secretaría de Comercio se ocupen de nosotros para que haya consumo, es muy bienvenida. ¿Qué opinión te merece la otra medida anunciada la semana pasada o el domingo de, por ejemplo, producir la importación de alimentos? Bueno, ahí nosotros somos consecuentes, porque yo, a mí me gusta resistir archivos, es decir, lo que es negro es negro y lo que es blanco es blanco, no te puedo decir ahora diferente. Nosotros siempre fuimos, no contrarios a la importación de por sí, porque la mayoría de nosotros tenemos que importar insumos, sino de productos terminados, que suplante la Revolución Nacional. Con lo cual, digamos, ideológicamente no podemos estar de acuerdo. Sabemos que hay un, sabemos que hay una, digamos, un alza de los precios, pero no creemos que sea, en este momento, lo que hay que hacer. Porque vos fijate lo que ha ocurrido en la documentaria, vos viste los economistas que andan pululando por todos los canales de televisión, sobre todo los liberales, que dicen que hay que las mismas importaciones, que somos un país cerrado, que subamos competencia. Bueno, tenemos el caso del trabajo que hizo la Fundación Protecer, que aumentaron el 72% las importaciones monumentarias con respecto al pedido anterior. Y si vos mirás el IPC, uno de los culpables del AISA, del costo de vida, de la inflación, fue la indumentaria. ¿En qué estamos? ¿No es que si importamos bajamos precios? Evidentemente no. Entonces, lo que tenemos que discutir, Jorge, es el costo argentino. Eso es lo que queremos discutir, no solamente en nuestras empresas, sino también en los alimentos. Y saber cuáles son, en definitiva, ganancias inescrupulosas. Porque no debe de ocurrir. Pero vos fijate que si alimentamos esto de la importación, no es que bajas los precios, sino que el importador se adecua a los costos nacionales y termina ganando mucho dinero. No es que bajas los precios. Por eso ponemos el caso de la indumentaria como incluyó el IPC. Por eso te decía, ideológicamente, la cejera, a pesar de que está muy preocupada y ocupada, porque son nuestros trabajadores del aumento de los alimentos, no podemos compartir que la producción importada sustituya o por lo menos aumente la oferta en el medio de la producción nacional, porque no nos olvidemos que esos son puestos de trabajo y empresas. ¿Qué opinión te merece la posibilidad para ustedes, que son clave en esto, de aquello que pide desde Máximo Kirchner hasta Jaski y otros hasta dicen que la CGT lo estaría en alguna parte mirando con buenos ojos, un aumento de suma fija? Mirá, nosotros somos 37 convenios colectivos de trabajo, de los cuales somos signotarios de convenios, los socios, ni cejera. Nosotros siempre discutimos en paritaria, nos parece que es el mejor lugar porque los trabajadores y empresarios conocemos los sectores cada uno en lo que nos pasa a diario. Me parece que una suma fija en algunos lugares, en algunos sectores productivos, puede ser contraproducente porque ya vienen dando aumentos, porque tal vez no lo estés entiendo tan bien, como te dije, entonces, bueno, sería cuestión, me parece, que el mejor lugar para discutirlo, Jorge, siempre fue la paritaria. Yo creo que la suma fija, y es para, y otra cosa, tenemos que saber que en caso de ser aceptada, o en caso de que sea la única solución, que no me aumenten los alimentos, porque vos me vas a decir a mí, Jorge, que yo tengo una fábrica de cierres, que aumente y le dé una suma fija a la gente si la gente solamente va a alcanzar el esfuerzo para ir a comer, para comprar comida. Porque es un negocio burdo. Entonces digo, a ver, esto es lo que tenemos que asegurar. No hay ningún problema en mejorar los salarios, Jorge, porque nosotros vivimos de los salarios trabajadores, porque consumen lo que consumimos. Ahora, no es justo que hagamos todo un sector privado el esfuerzo de poner plata a la gente y el propio Estado con los trabajadores y que después nos aumenten los alimentos de una manera final y que todos estos recursos vayan a un solo sector. Claro, que son los formadores de precios, las 20 empresas que manejan el 74%. Y son indispensables. Siempre digo lo mismo, y está bien, porque obviamente el alimento es una cosa indispensable. Vos recordá quiénes fueron los primeros que abrieron y fueron esenciales en la pandemia cuando todos estamos guardados. Entonces digo, a ver, es evidente que son esenciales. Me parece que no es justo que tengan toda la transferencia de recursos que bajan a ellos y que nosotros, que somos también dadores de mano de obra, de trabajo, de distribución de la riqueza, no podamos hacer que ese esfuerzo nos vuelva a nosotros en consumo, sino que solamente quede... Mirá, yo miraba el otro día, un pan lactal está en mil pesos, que vienen 20, 22 panes lactales. Y realmente, realmente mil pesos, que vos te comés una tostada a la mañana. Entonces estamos hablando de que cuesta 50, 60 pesos una tostada, de comer dos son siete. Y lo peor es que había una persona que se agarraba cuatro panes lactales. A las puteadas, perdón. Y dijo, ¿qué pasó? No es el problema del precio. Si no es el problema, ¿sabés cuál es Jorge? Que lo convalidó. Porque fue a la casa y lo pagó. ¿Para qué va a pasar? ¿Para qué va a poner lo más barato? Entonces ese señor que se gastó cuatro mil pesos en panes lactales, te darás cuenta qué te queda después, aparte compró fruta, compró carne, compró todo eso. Si se gastó 80, 90 mil pesos en la casa, ¿qué queda después de su salario, de su ganancia, para poder apuntar otra cosa? Interesante. Respecto de esto de la tarjeta de crédito, hoy Rodrigo Núñez saca un informe interesante ahí en el destape, donde muestra que en realidad hay un casi 30% de la población, que es el punto, ¿no? Que básicamente los de la Asignación Universal, los sectores más postergados, que no tienen ni tarjeta de débito ni de crédito, no está bancarizado, sigue sin estar bancarizado, pero todas las medidas, salvo la de la Asignación Universal y algún otro plan asistencial, no les llega nada de todo eso. Y eso me parece que es un consumo que está postergado, muy importante, ¿no? No, por supuesto, ni hablar todavía de la gran cantidad, que desde ayer siempre decimos que nos encantaría que alguna vez por todas el trabajo negro no registrado deje de ser una estadística, para que sea, empecemos a solucionarlo, porque nosotros decimos, los trabajos en negro, o la gente que no tiene empleo fijo, todo esto, no es que está mal que se ocurra, pero ¿sabes qué pasa? Trabajan en empresas que están totalmente también. Entonces nosotros decimos, no solamente hay que compartir el trabajo en negro, hay que compartir a las empresas en negro, porque mucha de esta gente trabaja en lugares donde no tienen ningún derecho, no le pagan ninguna carga social, y que realmente es una competencia desleal para las empresas que sí están y cargadas. Por eso digo, tampoco le llega absolutamente nada a Jorge. Entonces, todo esto tiene que estar enfermo de estadística y empezar a solucionarlo de una vez por todas, porque ya te dije, no es justo que quienes estamos, y quien se quiera me consta, de todas las cámaras socias, todos estamos en blanco. A ver, no puede ser que haya empresas que estén de al margen, que no paguen absolutamente nada, que los trabajadores tengan ningún derecho y que encima, viste, sean cambiados como posible. Porque no te olvides que hablan del 30, el 40, otros del 45, no sé, la cantidad ya cambia de acuerdo a quién la toma. La verdad que si hay estadísticas, me extraño que sabiendo dónde están, no lo resuelvan. Pero bueno, es una cuestión que digo, me hago cargo de lo que digo. Porque si hay estadísticas, es porque vos la podés medir. Bueno, esta gente no tiene ese derecho y no le llegan estas cuestiones que vos decís, y eso va en desmedro del consumo, donde la gente solamente lo gasta para alimentarse. Imagínate, como te dije, la gran cantidad de empresas que quedan afuera de ese ingreso, porque solamente la gente lo gasta para comer y no para comprar todo lo que podemos producir nosotros. Claro. Pregunta final, Marcelo, ¿qué posición tiene la cejera respecto del acto del jueves 25 de mayo? Mirá, yo creo que es evidente que hay una gran convocatoria. Nosotros no hemos sido invitados, pero vamos a participar seguramente individualmente muchos de nosotros, porque realmente a veces dicen que somos oficialistas, y uno constata siempre lo mismo. Y la verdad que si no quieren que seamos oficialistas, no nos queda más remedio que serlo, porque no hemos visto de otras alternativas a sectores, a diligencias políticas que se ocupe y se preocupe por el desarrollo de la pequeña empresa. No nos olvidemos que hemos tenido el ATP, no nos olvidemos que hemos tenido planes de financiación, no nos olvidemos que tuvimos financiamiento en las tasas de interés, porque son muy altas, o sea, suicidio de tasas. No nos olvidemos que hemos tenido defensa del mercado interno a través de todas las trabas que se le pone a la importación, como hace cualquier país que se quiso desarrollar. Entonces, no nos queda más remedio, lo digo así, que ser oficialistas. ¿Por qué? Porque justamente es quienes, por supuesto, hay algunos que son críticos, pero en el pensamiento, porque somos oficialistas, somos del frente de todos, somos peronistas, somos kirchneristas, ponemos la palabra de la gente del Partido Solidario, pero obviamente estamos acompañando esto porque del otro lado lo que vemos es ajustes, cierre de empresas, reconversión de empresas, apuntar a la primarización de la economía y a solamente hablar del económico y financiero. Y no hablar de lo productivo y laboral, como hizo nuestro expresidente, ministro de Economía de Perón, que no sabía nada de finanzas, y los mejores números del país, como dijo un periodista el otro día en La Nación Más, que no piensa como nosotros, dijo claramente que la menor brecha histórica de la Argentina entre el más rico y el más pobre fue en el año 74. ¿Sabés quién era ministro de Economía en este momento? Claro. Bien. ¿Fue un golpe en la cejera el desistimiento de la candidatura de Cristina Fernández? No, porque ya no lo he dicho. La verdad que yo, más que nada, y lo dije siempre, por supuesto que nadie duda que es la dirigente política con mayor paudal de votos, pero si va a estar dentro del espacio, esperemos que nos aporte al que sea candidato. ¿Sabés qué? Nosotros, Jorge, lo que nos preocupa es un programa de gobierno. O sea, porque eso es lo que hay que mostrarle a la sociedad, no solamente mostrarle un candidato que sea el más votado, o que sea el más lindo, o el más bueno, o que caiga bien, o que tenga muy buen discurso. Acá necesitamos un plan de gobierno. Acá necesitamos un proyecto claro para que aquel que tenga alguna duda, porque no le gusta Jorge Chamorro o Marcelo Fernández, no cambie de diablo. ¿Me explico? Porque acá tenemos este problema. Cuando no le gusta a alguno de nosotros que estamos hablando, ahora está comiendo de diablo. Pero, mirá, si nosotros le vamos a dar apóstoles a oyentes que nos están escuchando, le vamos a dar líneas de crédito, le vamos a hacer que se desarrolle, le vamos a hacer que tenga posibilidad de negocio, lo vamos a proteger, lo vamos a escuchar, lo vamos a asistir y lo vamos a empujar a que le vaya mejor, pucha, no le queda más remedio que escucharnos nosotros dos. Y esto es lo que pensamos nosotros. Excelente, Marcelo. Bueno, seguiremos esperando. Me imagino, yo espero, lo decía medio en broma, hace un par de semanas, que los 10.000 millones de dólares del Fondo Monetario no sean como los de los tanques del General Allies, ¿viste? Pero bueno, esperemos que salgan. Sí, mirá, lo que pasa es que lamentablemente no nos vamos a poder atajar, porque son partes para pagar lo que se debe, porque no son tan generosos, Jorge. Te van a dar para que le paguen tu dinero y te paguen la hora para adelante. El tema es que nosotros, lo que tenemos que resolver rápidamente, y por eso hicimos aportes al Gobierno Nacional, y el Ministro lo tomó, Massa, y lo puso en el artículo 71 del presupuesto, ¿cómo somos un país pobre? ¿Un país sin dólares? ¿Cuándo somos el tercer país del mundo de tenencia de dólares por habitante? Muchachos, no jodamos. Llegó el momento, con todo dolor, aquel que los tiene, pónganle en la producción el trabajo, ayudemos al país. Si estamos hablando que hay entre 400 y 500.000 millones de dólares en tenencia, es los argentinos. Quiere decir, y como escuché que había una crítica a una conductora que se había ido del país y critica al país, y la ganó acá. La plata se hizo acá. Entonces, señores, ¿no habrá llegado el momento de ayudar al Gobierno y por más que sea Blue, Red, Green, cualquier nombre que tenga el dólar? ¿No será el momento que los empresarios todos hagan el esfuerzo y pongan los propios, y no les digan al Estado que los ponga baratos, y los ponemos nosotros y producimos? Y con esto salimos adelante y no paga el Banco Central, sino que paga el sector privado que los tiene. Y en este momento el que no los tiene es el Estado. ¿A vos te parece que tenemos que pasar problemas cuando hay 500.000 millones, o 400? Increíble. Después de Estados Unidos y Rusia, les doy información a los oyentes, que lo abriguen, somos el tercer país del mundo en tenencia de dólares por habitante después de Estados Unidos y Rusia. Escuchame. A ver, estamos locos y tenemos problemas, entonces no somos un país pobre, somos tontos. Sí, tal cual, tal cual. Marcelo, como siempre un gusto, nos volvemos a comunicar en un par de semanas a ver cómo evoluciona todo esto. Muchísimas gracias a vos, que acusar el saludo de la gente radio. Gracias por el contacto. Gracias a vos, como siempre. Muy bien, el titular de la Confederación General Económica de la República Argentina, la mítica cejera, el señor empresario textil Marcelo Fernández, en página abierta.